¡Ajá! Y ahora sí, otro temita desde el corazón de las abiertas de los hermanos X, desde el fondo de mi alma para ti allá. ¡Ajá! Y ahora sí, otro temita desde el corazón de las abiertas de los hermanos X, desde el fondo de mi alma para ti allá. ¡Ajá! 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 Si rey la chicha lleno el carnaval Vamos chinita vamos a bailar Si rey la chicha lleno el carnaval Y anda sufriendo de amores No se me ponga a llorar El carnaval de mi tierra Amor luego te ha de dar Y anda sufriendo de amores No se me ponga a llorar El carnaval de mi tierra Amor luego te ha de dar Ricos y pobres muchachos Nos vamos lavando Vengando complejos Cuando la chicha nos divertiremos Todos los días nos nos viviremos Cuando la chicha nos divertiremos Todos los días nos nos viviremos Cuando llegue el momento En que vuelvan a calmar Nos viviremos muy satisfechos De haber gozado en mi tierra Nos viviremos muy satisfechos De haber gozado en mi tierra Que viva la tierra mía Por nos volcar Mirando de tus encantos Yo me voy a encantar Que viva la tierra mía Por nos volcar Quirarnos de tus encantos Nosotros lo mejor el carnaval Que viva la tierra mía Por podernos de tus encantos Por podernos cobijar Y darnos de tus encantos Nosotros lo mejor el carnaval Nos vemos en mi tierra mía Nos vemos en mi tierra Vamos a ver ¡Qué no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pero maldita! ¡La palomita! ¡Se para volando de rama en rama! ¡Cuídelo bien su paloma! ¡Ya le digo a mi vecina! ¡A los barrios más antiguos! ¡A los barrios más antiguos! ¡Hoy les vamos a cantar! ¡Hoy les vamos a cantar! ¡Cada uno con sus trinos! ¡Cada uno con sus trinos! ¡Qué lindo saben gozar! ¡Qué lindo saben gozar! ¡Vamos muchachos a cantar! ¡Esta fiesta regional! ¡San a las muchachas a bailar! ¡A el son de nuestro carnaval! ¡Esta fiesta regional! ¡Cada uno con sus trinos! ¡Toda uno con sus trinos! ¡Cada uno con sus trinos! ¡San a las muchachas! ¡Cada uno con sus trinos! Música